En conmemoración al Día de los Fieles Difuntos, las autoridades educativas del país colocaron ofrendas florales en la tumba de Gabriel Morales Larga Espada, conocido como Maestro Gabriel, quien falleció el 10 de agosto de 1888 y que sus restos descansan en el cementerio San Pedro. Un maestro formador de formadores, con su vida, con su ejemplo, marcó la historia de Nicaragua y nosotros nos sentimos orgullosos de sentir y tener en nuestra vida y en nuestra historia al Maestro Gabriel, un hombre que dedicó gran parte de su vida a honrar también el humanismo, a honrar también la memoria de otros docentes. Por su parte, el asesor presidencial para temas educativos, Salvador Banegas, estuvo en el cementerio general donde destacó la labor en pro de la enseñanza que dejaron Juan Bautista Ríen, Edelberto Torres, Ricardo Morales Avilés y Angelita Morales. Un compromiso que se expresa en las batallas porque el derecho a la educación se expresa en matrícula. Una batalla que significa que iniciamos bien el próximo ciclo escolar con gran fe en Dios que va a ser un buen año para la formación integral de los niños, de las niñas, de los adolescentes, los jóvenes, los adultos que recorren alfabetización, educación de adultos. La comitiva estuvo acompañada por delegados del MINET, docentes y estudiantes quienes colocaron las ofrendas florales a estos maestros que dejaron huellas en educación del país. Tania Sirias, TV Noticias.